Doctor, tal vez, ahora que mi esposo que ya ha operado, un poco me siento muy feliz, ¿no? Con la sangre, que ya ha recuperado 100%, que lo que no vía, lo que es nada, era triste, ¿no? Llevarle o aquí, allá, jalarle, darle todo, ¿no? A la mano, alcanzarle, no podía hacer lo que es, nada, nada. Ahora que está un poco, yo también me siento muy alegre. Gracias, mi señor doctor, y le agradezco. ¿Cuántos días de operado tiene tu esposo? Cuatro días. ¿Y ahora cómo lo has visto? Muy alegre, estoy a lo verle que está viendo ahora que camina solo, ¿no? O sea, ¿no podía caminar solo? No, no. ¿Le jalaban? Sí, siempre, yo estaba llevándolo. ¿Le jalaban? ¿Dónde le han operado a tu esposo? En Sikuande. ¿En qué clínica? Jaliñaui. Jaliñaui. Gran campaña de cirugía de catarata a realizarse el sábado 24 de septiembre en la clínica de ojos Jaliñaui. Tenemos el equipo más moderno de Cusco y Puno. Nuestros pacientes lo confirman. Telefono de consulta 960-2201-94. Los esperamos.